...en una esquina de la cocina. En esa vida se prendía fuego, hacía cosas, me lo hago a comer panes, y hacían unos panes, unas cosas. Qué... Qué bueno. Qué lindo recordar todo eso. Sí, la abuela, sí, sí. Yo era el único abuelo que conocí, mi abuela, también. A mí me hicieron acordar porque ella fue la abuela que me preparaba el bife, el churrasco, con papas fritas y bobo frito. O sea, era como, era la panacea. Yo no lo creía, porque mi hija me hacía un churrasco con papas fritas, o papas fritas con bobo frito, pero no, el churrasco con la papas fritas, el bobo frito, ya así empezaba, me decía, estaba el bobo frito, era distintivo. Ella también cocinaba mucho y bien, mi abuela, era... Bueno, yo aprendí a cocinar de esas. En la casa de mi abuela daba contra el arroz y el coto que pasaba con esto que se quedaba ahí. Era una benefactora total. Nadie se quedaba así, se pasaba por la puerta del radio, de la casa de mi abuela. Y mi abuela vivía en una casa en azul, que fue la primer casa de los pisos que se hizo en azul. Y ella perteneció a generar la idea de la campaña de Cielo. Y hubo una pared así. Yo salí, yo viste que era una granja así. No. Bueno. Y este... Y era una granja total. Pato, ganso, perro, oveja, chancho, lo que se te ocurrió. Tipo granja. Sí, una granja total. Una granja total. Y este... Era una capa. Y... Ella tenía la granja. Y daba contra. Había box con cabello Carrera. Ah, daba el hipódromo. No, dejó el hipódromo, pero... Ah, pero ahí guardaban cabello. Pero ahí guardaban cabello Carrera. Estuve. Este... Y ahí venía gente que... Me acuerdo que yo era chico, chico. Y gente que trabajaba como un tipo matanista y que después limpiaba los mondongos. Y que... Y los mondongos llegaban que los tienen que aliviar con agua y soda cáutica, no sé qué, viste, para limpiarlo. Bueno, todo ese proceso yo lo vi cuando era chico. Había cordero, chancho, cabra... Y lo que me acuerdo es que era hermoso. Había muchas plantas de higo de tuna. Ah... Eso. ¿Pero eso se comen también? Sí, sí. ¿Ya por qué comían? Los higos de tuna eran... Es una cosa dulce, muy rica. Mmm... Y... ¿Qué? Y me acuerdo que a mí me daban el rasgo de leche. Y a mí me gustaban los rasgos de leche. Me gustaba la leche pero no era ron. ¿Le gustaba la leche porque se espesita, viste, por el alivio...? Y yo decía, no, 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 me gusta, no, no, toma, 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 tenés que comer. Bueno, entonces yo agarraba y sabía un tazón así, salía y me tomaba la leche que le preguntaba y escupía el arroz a la gallina. Sí, decía, el arroz es comida para pollo, viste. La gallina lo hacían desaparecer, enseguida, en la cuenta. No dejaba a mí los rastros. Ah, viste, te lo comiste todo, ¿sabiste? Qué macho. Las vecinas cómplices. Las vecinas no contaban. No me conté las gallinas. Qué amigas que son las gallinas, ¿no? Sí. Están siempre queriendo... Sí. ¿Te acuerdas? Recuerdo lo que cuando nos levantábamos temprano en la mañana y nos preparaba el café. Un jarro así de café y entonces se vio como... Con la leche obdeñada. Yo también tomaba. Un chorro de leche así y con una espuma así. ¿Qué? Qué pasta de creación. Sí, sí. El café lo... Ahí tomaba esos jarros de café con el leche, con el leche, retiene, exprimida. Pero, vamos a ver, qué rico, ¿qué? Obdeñada. Sí, sí, sí. Fue. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En cierto aspecto. Claro. Echaba el chorro así al jarro de café y se llevó como una espuma así. ¿Qué le pago? Derecho, derecho de la teta a la taza. ¿Qué? Y tomábamos de la teta de la vaca. Sí, sí. Íbamos ahí, chiquitita, al lado de la vaca donde mis hijos doñaban y le echábamos en el jarrito. Sí, sí, sí.